La responsabilidad que recaería sobre el Gobierno que legisle o sobre la legislación que se pueda llevar a cabo sobre este tema es donde está el meollo. Es decir, como ya me explica Héctor, si no tienen claro cómo puede avanzar esto en unos años, si legislan a favor de esto, el que legisle será el culpable dentro de unos años. Y eso es lo que yo creo que va a hacer que no legislen de esta manera. Y como bien decía Héctor, que la propaganda se esté centrando en que sea el propio pueblo el que de algún modo gestione la coacción y se autocoaccione a sí mismo. Y un poco es lo que se está viendo. Por ahí se comentaba también que se cercenan las libertades y también Héctor lo ha tocado. No es que se cercenen, es que se desotorgan. Son libertades que estando otorgadas, pues llega un momento que se pueden desotorgar. Y esto sucede porque no hay libertad política, que es la que realmente fundamenta la seguridad de las libertades individuales. Es donde están establecidas las libertades individuales en favor del pueblo y no que las pueda remover cuando le apetezca el gobernante de turno. Jorge de Castro comentó también en cuanto al debate, que se trasladaba el debate hacia el pueblo. Y eso es cierto. Pero lo que se hace no es trasladarlo, sino que se elimina el posible debate científico que emerge o que transluce a raíz de los datos que se van dando. En base a la experiencia que estamos viendo. Es decir, cuando lo llevas a un plano no ducho en la materia, pues al final lo que se genera ahí es un maremán de creencias, que es en lo que se basa el pueblo, en determinadas creencias, determinadas lecturas parciales y desconocimientos, confusiones, que al final lo que hace eso es generar un caldo de cultivo muy peligroso, en este caso para los no vacunados, que poco a poco se van convirtiendo en una minoría. El tema de la obligatoriedad, pues como bien dice Héctor también, ya ha sucedido, ya se ha gestionado de alguna manera a nivel sanitario vacunas que se han establecido de manera obligatoria, es decir, que eso sí que se podría hacer. Pero claro, cuando se haga eso, el que lo haga, vuelvo a decir, será responsable de lo que está haciendo. Ahí ya habrá un responsable, claro, a día de hoy no hay responsable por ningún lado, ni las farmacéuticas, ni los estados. Y al final el único responsable es el individuo que decide, en base a todas estas coacciones e informaciones, pues vacunarse o no vacunarse. Y por último, añadir que la propia obligatoriedad, es decir, el llegar a este debate demuestra, o un poco va demostrando, la falta de eficacia a día de hoy de la vacuna, porque en España estamos hablando de un 70% de población vacunada. Cuando hace unos meses se decía que cuando se llegara alrededor del 70% a la población vacunada, pues ya estaríamos cerca de la inmunidad y ya un poco estaríamos viendo la luz. Y ahora llegamos a ese punto y nos damos cuenta de que no. De que, pues por ejemplo en Israel, los que se han vacunado con las dos primeras dosis, pues no les ha valido de nada. Necesitan la tercera para poder entrar dentro de lo que es el pasaporte COVID, ¿no? Y nada, ahí lo dejo.